¡Muy bien, no he hecho! ¡Un gobierno a fuerza! Un país en crisis por la culpa de un guay ¡Muy bien, mal, mal! Un gobierno en pinga que bajo vida no hay Un país en crisis por la culpa de un guay ¡No puedes! ¡Aguántate, aguántate, aguántate! ¡Por eso! ¡Aguántate! Un país en crisis por la culpa de un guay ¡Muy bien, mal, mal! Un gobierno en pinga que bajo la culpa de un guay ¡No puedes! ¡Nos roban más! ¡No, no, no van más! ¡Así son hoy風vне jestem en pinga que bajo la culpa de un guay Un país en crisis por la culpa de un guay ¡Muy bien, mal! ¡Muy bien, mal, mal! ¡Muy bien, mal! ¡Muy bien, mal, mal! ¡Toma dice! ¡Por eso! ¡No nos roban más! ¡No nos roban más! ¡Arenle en su gobierno! ¡No nos roban más! ¡Ablie! ¡Oh, oh! ¡No nos roban más! ¡Uf! ¡Uf! ¡Unidad! ¡Viva el pueblo palomeño en la calle! ¡Viva! ¡Viva el pueblo palomeño en la calle! ¡Viva! ¡Corten! ¿Con quién carajo estamos? ¡A el pueblo! ¡Con qué pueblo! ¡Patriota! ¡No vete la guerra! ¡Somos patriota! ¡No vete la guerra! ¡Somos patriota! ¡No vete la guerra! ¡Somos patriota! ¡Esta lucha es de todo! ¡Esta lucha es de uno! ¡Esta lucha es de todo! ¡Ya lo voy a ver! ¡Ya lo voy a ver! ¡Cuando el pueblo se pone en poder! ¡Ya lo voy a ver! ¡Ya lo voy a ver! ¡Cuando el pueblo se pone en poder!